Hola, soy Marc de nuevo y vamos a ver el principio 6. Utiliza estrategias digitales y sociales. ¿Para qué? Pues para comunicarte con tus clientes utilizando al máximo potencial las nuevas vías de comunicación que existen hoy en día, con Internet y con todo el marketing digital que tienes. Entonces, una frase que se dijo es Es muy difícil encontrar cosas que no se puedan vender online. Esto lo dijo Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y con esto entramos en el primer vídeo, que es el de los 4 objetivos del marketing digital. ¿Ok? Hay 4 y los 4 son muy importantes. El primero es atraer. Tú quieres atraer a desconocidos a tu página web. ¿Vale? Porque son desconocidos, no te conocen. ¿Vale? A lo mejor sí que se cuela a algún cliente anterior tuyo. Evidentemente que vendrán. Pero este no es tu objetivo. Tu objetivo, el número 1, es atraer a desconocidos. ¿Ok? Para los clientes que ya tienes, ya veremos los otros objetivos. Que están en convertir y entretener. Y ahí harás acciones para estos. En las acciones de atraer, están enfocadas para desconocidos. Gente que aún no te conoce. Con lo cual, te tienes que presentar de una forma diferente a la que te presentas a un cliente retenido. Por ejemplo, a un cliente actual en el que le vas a hacer una acción de retención. Muy diferente. El segundo objetivo es convertir. ¿Convertir qué? Desconocidos en amigos. ¿Por qué este paso? Y no en clientes. Pues porque primero tienes que hacer que sean tus amigos. Y eso lo veremos más adelante en el error de este principio. Un error muy grave que se comete. Y ya veremos de qué va. ¿Qué más quieres convertir? Quieres convertir amigos en clientes. Y finalmente, clientes en fans. ¿De acuerdo? En gente que te recomienda. En embajadores de tu marca. Gente que cuando ha probado tu producto o servicio, le ha gustado tanto. Que va a otros y lo dice. Ya sea porque tú se lo pides o ya sea de forma natural porque ellos quieren. ¿Vale? Estos son los objetivos de convertir. Muy importantes. Al igual que los de atraer y al igual que los que vamos a ver ahora de retener. Y pongo aquí en grande. Ojo a la diferencia entre atraer y retener. Es muy diferente. Por ejemplo, se puede hacer email marketing de atracción. Y email marketing de retención. No tienen nada que ver. Se van a utilizar estrategias distintas y acciones distintas en cada una de estas acciones de email marketing. ¿Ok? Con lo cual, esto lo veremos en todo el tema de retener en el punto 7. Como te marco aquí en el PowerPoint. Y tenemos que tener claro que retener es muy importante para que nos sigan comprando. Para que los clientes vuelvan, repitan. Y finalmente, si ya han repetido y ya nos conocen bien, aprovechemos otra vez para convertir y convertir a esos clientes retenidos en fans. ¿Ok? Esto, fíjate que es un círculo que se retroalimenta. ¿De acuerdo? Y en medio está el cuarto objetivo. Que es el de medir. ¿Medir qué? Medir acciones en cada uno de estos otros objetivos. Acciones de atraer, acciones de convertir y acciones de retener. Y esto lo vamos a medir con acciones de medición, de analítica web, de test de usabilidad, de encuestas que vamos a hacer. Toda una serie de cosas para saber si lo que hacemos funciona o no funciona. Porque es muy importante saberlo. No se vale coger una estrategia y sacar una campaña en AdWords y la dejo ahí funcionando como hacen clientes que tengo. Bueno, hacían porque veía que tenían esto y enseguida se lo decían. No, hey, esto, hey, contrólalo, mídelo. No se vale poner un presupuesto mensual y ya está. Tienes que hacer seguimiento a todas estas acciones. Y esto es un punto que lo veremos en el número 8. ¿De acuerdo? En el punto 8 veremos esta parte de medición. Y hasta aquí este punto de los objetivos, de los cuatro objetivos del marketing digital. Los cuatro son igual de importantes. Y no te puedes olvidar ninguno de ellos. Ya hemos dicho que esto se retroalimenta. Quieres tener un sistema que funcione solo. Que te atraiga clientes solo. Que te los convierta y que te los retengas. Si puedes automatizarlo todo, que esto es otro principio que lo veremos en el punto 9, ya es la bomba. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Porque evidentemente en automatización no se puede automatizar todo y un sistema complejo. Tienes que ir paso por paso. Algo que ya te explicaré. Para que tengas éxito en estos temas. Porque el objetivo sería que lo tuvieras tan bien montado que haya funcionado todo solo. Pero bueno, primero a lo primero. ¿Ok? Vamos a ver un poco más sobre este tema de acciones digitales. Y te espero en el próximo vídeo para aprender más conceptos. Y te espero en el próximo vídeo.